Con más información al instante, información de último minuto, se reporta una persona atropellada hace algunos escasos minutos precisamente en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico frente a la entrada de San Rafael con dirección hacia el norte. Este motorista se dirigía a sus actividades laborales cuando fue atropellado. Su cuerpo se encuentra en estos momentos ahí tirado en medio de la vía pública. Ya se está en espera que llegue los socorristas, los bomberos para brindarle toda la atención necesaria. Aquí tenemos las actividades que están haciendo los agentes de la policía de tránsito para detener precisamente el tránsito. Se sabe que en este sector, en esta entrada de San Rafael, siempre es bastante complicado. Ya hay una serie de gente imprudente a la hora de manejar. Todos quieren llegar temprano y al final de cuentas, al momento de tratar de terse o colarse en estos espacios, es donde sucede este tipo de accidente de tránsito. La persona se sabe que tiene graves heridas. Más adelante tendremos el dato, el estado de salud de esta persona, kilómetro 8 en la ruta al Atlántico. Este motorista atropellado.